La Municipalidad de Maipú inició este martes 14 de marzo en el CESFAM Michelle Bachelet la campaña de vacunación contra la influenza año 2016 y que se prolongará hasta el mes de mayo. Es así como los CESFAM vacunarán desde las 8 de la mañana y hasta las 17 horas, en horario continuado. Y recuerde que esta vacuna es gratuita para todas las personas del Grupo Objetivo, que sean beneficiarias de FONASA o ISAPRE. Pero, ¿quiénes tienen que vacunarse? Embarazada de 13 semanas de gestación, niños de 6 meses a 5 años de edad, adultos mayores de 65 años en adelante, enfermos crónicos de 6 a 64 años, personal de salud público y privado, trabajadores avícolas y criadores de cerro. Así que ya sabe, si usted cumple con uno de estos requisitos, vaya al CESFAM más cercano a su domicilio y vacúnese contra la influenza. CESFAM más cercano a su domicilio y vacúnese contra la influenza.